Nos vamos a trasladar al estado Cogedes con nuestro corresponsal Héctor González que nos dará un reporte sobre las parrandas de los locos que se realizan en esa entidad. Veamos. Amigos de Noticias Benevisión, como cada 28 de diciembre, las parrandas de locos de Cogedes salieron a las calles para rendir tributo a los santos inocentes. Bailan, cantan y juegan bromas a la gente en las comunidades. Son hombres disfrazados de mujeres para rendir tributo a las madres que sufrieron la muerte de sus hijos por parte del rey Herodes. Son décadas de tradición en diferentes zonas del estado. Es una manifestación que acá en la comunidad de La Lajita, según recuentos históricos, existe a mediados del siglo XX, más o menos. Sin embargo, también existen otras manifestaciones de parrandas de locos, también como en Las Tejitas, con más de 50 años de tradición, en Los Samanes también, que es capitaneada por el cultor popular alias Peluquín, muy conocido como Peluquín, Carlos López. También en Tinaco están las locainas del grupo Bisagra, en Tinaquillo. Se están organizando en toda Venezuela para elaborar el expediente que le solicite a la UNESCO ser declarados Patrimonio Cultural. Que es una fundación nacional que aglutina a los 11 estados del país, donde se celebra esta manifestación de diferentes formas. Por ejemplo, en el estado Lara con la Zaragoza, en el estado Falcón con los Locos de la Vela, y así sucesivamente en 11 estados del país. Esta fundación nacional tiene como objetivo elaborar, a través del Centro de la Diversidad Cultural, el expediente que solicitará ante la UNESCO la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a esta manifestación del Día de los Santos Inocentes en el país. Desde el estado Cogedes y junto a la Parranda de Locos de las Lajitas de San Carlos, reportó Héctor Nuno González para Noticias Benevisión.